¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola amigos! Muy buenas, chavales. Un placer volver a estar aquí otro mes con vosotros. Bueno, hoy tenemos un toque a hablar de los lanzamientos de mayo. Un mes que viene bastante cargadito, bastante cargadito, pero yo cuando lo miraba de reojo el mes pasado pensé que iba a venir más cargado, tengo que decirlo. Y creo que, si la memoria no me falla, el año pasado, en el punto de control de mayo, hicimos 60 juegos. Una barbaridad. Fue una barbaridad el año pasado. Y este año viene cargado, pero no viene tan cargado como esperaba que viniera. No obstante, os recomendaría, chicos, que me imagino que en esta época del año estáis pensando en organizar vuestras vacaciones en julio o agosto con la parienta o con vuestro amigo o con lo que sea, que antes de organizar ese viaje, antes de ir a la agencia de viajes o antes de ir a un booking o lo que sea, pues que esperéis a conocer los lanzamientos. Porque mejor cambiéis tu opinión. A lo mejor en vez de ir a Canarias vais a casa de la suegra o de los suegros. Así que mejor esperar, esperar a conocer los lanzamientos. Y hoy, en la tertulia, pues vamos a tocar tres temas más breves, pero vamos a tocar tres cositas. Vamos a tocar el E3, el E3 que era la feria más importante de los videojuegos y que por segundo año, por segunda vez, mejor dicho, no va a haber E3. La primera vez fue por la pandemia y ahora no sé, bueno, y ahora porque realmente está en decadencia, ¿no? El E3, por eso no hay E3. Y es una pena porque en el pasado hicimos un especial aquí. Tuvo Danis, tuvo Baron, tenía pensado que estaría en hacer otro especial, pero no va a poder ser. Y también vamos a comentar por qué se revaluzan tan rápido los videojuegos hoy en día o pensamos por qué se revaluzan tan rápido. Y también hablaremos de lo que estamos jugando y demás. Así que no me voy a enrollar más. Y vamos a comenzar con los lanzamientos, si os parece. Y vamos allá. El mes de mayo empieza golpeando fuerte, empieza golpeando fuerte con el Shifu. El Shifu es el juego que los creadores de este juego de lucha de Rolda Solberg. Este Shifu es un yo contra un barrio, pero es bastante complicado. Cada vez que mueres, cumples un año más. Y cuando llegas a 70, ya acaba la partida, ¿no? Te vas haciendo más viejo cada vez que pierdes una vida. Y, bueno, podemos repetir las fases para intentar hacer lo mejor. Y, bueno, es un juego que, artísticamente, tiene una progresión tipo retornal. Y es un juego que mucha gente estaba esperando que saliera esta edición física. Ya lo ha tenido bastante renombre en su lanzamiento digital. Y la gente quiere ahora hacerse con esta edición física, que sale únicamente para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. La edición física viene con chucherías. Viene con un astilbo, con un libro de arte de 48 páginas. Y, bueno, ¿este juego lo esperáis? ¿No lo esperáis? Sí, sí. Yo con muchísimas ganas. Creo que para el supuesto mes de marzo que tenía que haber salido, yo ya lo tenía reservadísimo y demás. Y la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Las webs así que más sigo de videojuegos, que les gustan mucho los juegos de este género. Hack and Slash es un pelín más técnico. Dicen que es una verdadera salvajada. Y que es un espectáculo visual. La toma de movimientos que se ha hecho para el juego es probablemente de mayor calidad que se ha hecho jamás en un beat'em up, hack and slice de este estilo. Y la verdad es que parece una verdadera gozada. El componente este también que comentabas de las edades, de que a medida que vas muriendo vas aumentando en edad, hasta que tienes un tope y ya no hay marcha atrás. Digamos, puedes reiniciar niveles, pero si reinicias niveles, siempre reiniciarías desde el punto en la edad en la que llegaste a ese nivel. Creo que son cinco niveles, he podido leer, pero son bastante larguillos y son muy exigentes. Yo le tengo unas ganas bárbaras, la verdad. Pintaza y para mí uno de los lanzamientos del año, sin duda. A mí me atrae, sobre todo, que dicen que la dificultad es bastante grande. Entonces, bueno, eso me atrae bastante. Porque ha salido, creo, digital un mes antes y lo que he visto a la gente jugar y demás, bueno, yo he visto que era más difícil que un Dark Souls de turno. O sea, que debe ser complicado. Entonces, bueno, qué buena pinta. Sí, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho Dani. El tema de los gráficos, las físicas, la estética, la iluminación. O sea, tiene una pista, una pinta brutal. Y a mí que me mola un montón las películas estas chinas de los 80 de Kung Fu y tal. O sea, los movimientos es que son la leche. Es como ver ahí a Bruce Lee o al Jackie Chan de turno pegando manporros, ¿no? O sea, tiene muy, muy, pero que muy buena pinta. La verdad que sí. La verdad es que ya dije que el mes empieza golpeando fuerte. El 3 de mayo, el 3 de mayo, que no sé si antes comenté el día o se me pasó, sale este juego. Y que, bueno, tienen el otro juego, habían hecho el otro juego de lucha, este de Assolver, que no sé si lo conocéis, que había salido en Special Reserve Games. Fue uno de los primeros juegos limitados de la página. Sí, sí, sí. Bien, el 6 de mayo, el 6 de mayo, no es un videojuego, pero bueno, está relacionado con los videojuegos y me apeteciría comentarlo, que sale la nevera de Xbox, la famosa nevera de Xbox, la coña de la nevera de Xbox con la forma de Series X, pues llega por fin a España. Ya estaba disponible en otros países, pero llega en España la exclusiva de Game por 130 euros, 130 euros. Y caben 12 letras de refresco. Nada, por si alguien la quiere pillar o algo, pues ahí lo tiene. El 6 de mayo. Qué bueno. Como artículo es súper chulo, no sé si lo habéis visto, es muy bonito, ¿eh? Como artículo. Y por lo menos tiene una función, porque te quiero decir que muchas veces las cosas que traen los juegos, como pegatinas y tal, por mucha función no tiene. Pero tiene una función. Está chula, ¿eh? Qué curioso. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé de vosotros, pero siempre quise tener en la sala de juegos, pues no, pues una neverita para tomar los refrescos, ya no ir a la cocina a buscarlos y, bueno, pues es una acción, ¿no? Y que con usted la tenía reservada, la tuve reservada, pero la cancelé porque, oye, porque tengo muchas cosas más interesantes que pillar que la nevera. Nada, nada. La luz está muy cara y no se puede tener otra nevera en casa para tener tus refrescos. Hay que ahorrar para los lanzamientos. Sí, sí. En continuación, en el tiempo, vamos al día 13 y el día 13 comienza saliendo el Let's Get Fit, un juego de Panaswitch, de fitness, con más de 100 movimientos y también te vienen con correas, la edición, una edición con caja y también se vienen correas aparte. Pasa una especie de, como lo haces con caja de cartón, pasa mucho, se me recuerda mucho a Wii Sports, a la caja formato Wii Sports, pero bueno, es un juego de fitness. Después de tomar el refresco, os ponéis en forma para el verano. Y bien, ese mismo día sale Level Death The Game, un juego de Saber. Saber fue una compañía que hizo Timeshift, no sé si os acordáis del Timeshift de Xbox 360, y bueno, está haciendo una especie de Left 4 Death, pero basado en la IP de Evil Death, ¿no? Y bueno, es un juego cooperativo con toques de terror y tal, requiere online y bueno, hay otros tipos de supervivientes. Se puede jugar en solitario, pero acompañado con bots y bueno, es un juego que a lo mejor a Barum le llama la atención. Sí, 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 la verdad es que tengo ganas, pero este ahora a ver cómo sale, cómo funciona y cuando esté un poquillo ya entrado en la vida, pues habrá que decidir si pillarlo o no, porque no lo voy a pillar de salida, porque estos juegos ya sabéis que son un poquillo distintos, ¿no? Y con ganas de que por fin saquen un juego de la saga Evil Death más o menos disfrutable, ¿no? Porque hemos tenido un par de entregas en PlayStation 1, una en PlayStation 1, dos en PlayStation 2 y aunque era un juego más o menos decente, este parece que pinta un poquillo mejor que los otros, por lo menos en cuanto a control, mecánicas y demás y jugarlo en cooperativo pues debe ser un gustazo, ¿no? Aquellos a los que nos gusta la saga de películas. ¿Este juego es un estilo pilla-pilla rollo de Viernes 13? No, 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 es un juego estilo cooperativo. No es un... Hay PvP pero hay como dos modos, ¿no? El PvP, ¿no? Que es que los jugadores un... Lo diré, un competitivo asimétrico y luego está el cooperativo que es como ha dicho corre un tipo Left 4 Death o el tipo el Aliens Fireteam Elite que sacaron hace poco. Sí. Parecido. Muy bien, muy bien. Y nada, que no comenté antes, ¿sale para todas las plataformas excepto Switch? O sea, en todas excepto Switch. O sea que... Nada, continuamos. También sale el mismo día 13, el 13 viene bastante cargado. DC, la Liga de Supermascotas, aventuras de Crypto y Ace. Es un videojuego de acción, basado en una película de Warner y no hay apenas esa información. Hay un pequeño vídeo y no se ve muy mal para lo poco que se ve, pero bueno, no sé mucho más del juego, ¿no? Y este juego sale para PlayStation 4 y Switch. El mismo día 13, este sí que os interesa nada más, sale para la Switch el Pliny Presents NIS Classics Vol. 2. Y bueno, es un recuperatorio de dos juegos clásicos de NIS. Incluye el My Kingdom, que era un JRPG práctico con gráficos de 32 bits que salió en PlayStation 2 y que tuvo una buena recención. Y también sale un juego, también incluye el CHP, un Lost in Ranger versus Dark Death Evil Man, que era un átimo RPG que salió en PSP en el año 2010, pero que no llegó a Occidente, ¿no? Y bueno, estos dos juegos, un juego de PSP que es un átimo de RPG y un juego de RPG práctico que de PlayStation 2. Pero gráficamente ambos son de Play 1. A ver qué pasa con los volúmenes estos de NIS, porque no sé hasta qué número van a querer llegar, ¿no? Como mínimo, no sé si alguien del grupo comentó que estaban pactados hasta cinco, una cosa así, o seis, no recuerdo, me parece una salvajada. Como cada uno incluya dos o tres, van a salir a muchísimos títulos por compilación. O sea que, a ver, a ver, puede quedar acabando una cosa chula. El primero juraría que venían en caja de cartón, ¿no? Era verdad, hasta ahora no recuerdo el packaging, pero sí, sí, si siguen la línea, digamos, cuando estén toda la colección completa, creo que va a ser una compilación de juegos del género que es bastante de nicho y bastante cotizado luego a la larga, bastante chula. Además que están trayendo juegos exclusivos que no habían salido de determinadas consolas o que no habían salido en nuestro país, que están aprovechando muy bien la colección, por lo menos aquí en Occidente nos sirve bastante bien, que no es como otras colecciones, que te meten lo que tengan por casa y listo. Exacto, sí, 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 sí. Y como comentáis, ya está anunciado el 3, ya anunciaron los juegos que van a traer el 3. El 3, uno de los juegos que va a traer es el Razori este que salió en Nintendo DS. Razori es un título más largo, que era un juego de musical, no era JRPG musical, que salió en Nintendo DS y los otros que incluyen, no me acuerdo. Pero normalmente parece que traen un juego que ya salió en Occidente y un juego que no salió en Occidente. A ver, esto le da bastante empaque a la consola, porque al final estos títulos le dan cierto prestigio y luego estos títulos siempre son caros de ver, o sea que si ya, si va a Switch va a tener un catálogo de la leche, esto le va a dar le va a dar cositas bastante finas de cara a futuro, y si son 5 volúmenes pues ni te digo. O sea que bueno, entiendo que como el primer volumen entiendo que esto volará, ¿no? Más o menos. ¿O no? El primero aguantó quizás un par de meses, tres, no fue un visto y no visto en plan, yo que sé, aquel, el Denise, aquel famoso, que ahora no recuerdo el nombre, pero a día de hoy no sé si se puede encontrar, la verdad, desconozco. Como bien dices, Dani, yo creo que este, por lo menos el volumen uno aún resistió tres o seis meses, ¿entiendes? Aguantó un quincecito. Sí, sí, sí. No fue un caso, yo que sé, por ejemplo, ahora que salió de Nice otro, el de este, como el de Silver Case, que se liquidó y desapareció. Ya no fue, duró un mes en las tiendas. Este pininés, Nice, clásico y volumen, sí que duró bastante la tienda, pero yo no me fiaría mucho de este número dos. No vaya a ser que trajeran menos unidades debido a que el otro aguantó mucho tiempo en las tiendas. No sé, no sé. Y además, el cartón y tal complica mucho encontrar un buen estado el día de mañana desde una mano. Claro, ese es el tema. Sí, 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 sí. El juego que decía yo era el World in Scrap, leches, que no me salía antes. Hostia, sí, sí. Y con eso acabamos el día 13, o saltamos al día 19. Y el día 19 empezamos con un juego que ya hablamos mil veces de él, y no nunca nos cansamos de hablar de él, que es el Call of Sia. Este que es una aventura de puzles, española, en primera persona, gráficamente recuerda Fireworks, que sale en PlayStation 4 y PlayStation 5, además con ediciones coleccionistas. Y bueno, este juego ya creo que va en la tercera mes que hablamos de él, a ver si esta vez es la definitiva. Ya nos olvidamos un poco de él. Sí, sí. Bien, ese mismo día sale únicamente para PlayStation 5 la versión... Es curioso que están saliendo muchos juegos así de de generación pasada para PlayStation 5, ¿no? Y este caso es el Deliver Us de Moon, que sale únicamente para PlayStation 5 y bueno, es un juego muy narrativo, es una especie igual que el Simulator, pero muy variado, hay partes de acción, conducimos vehículos, hay tonos de gravedad a cero, es un gran simulador de lo que es un astronauta y la edición esta de PlayStation 5 incluye una caráctera reversible, póster, stickers y bueno, sale un precio bastante guapo a 20 o 25 euros, depende de la tienda. Esto lo tengo en Play 4, la verdad no lo he jugado pero tiene buena pinta, ¿eh? La ambientación debe estar bastante. Sí, escuché muy buenas críticas dentro de lo que propone y tal y es una especie como de doble A y tal y un colega lo jugó en el Game Pass y se llevó una sorpresa, dice que es un juego bastante interesante. además va a sacar ahora su segunda parte, creo. Eso no sabía. Sí, y se llama parecida de Liberace tu Mars o algo. Mars, eso es. En vez de la Luna, Marte, creo, pero sí, además dicen que pinta bastante bien también la segunda parte, que por lo que se ha visto apunta maneras. Yo no te había pensado pillarlo, pero es un juego que no tengo y como se ha retrasado el Snow Bros para junio, que estaba fechado en mayo, pues a lo mejor me animo, me animo porque está a un precio bastante interesante. Además, por ejemplo, si pides en FNAC 20 euros más cupón y tal, pues te queda regalado, te queda regalado. Sí. Bien, ese mismo día salió tu título para PlayStation 5. La verdad es que ahora no sé si va a ser una dinámica en los lanzamientos, pero casi todo va a ser para PlayStation 5 y Switch. Bueno, Xbox ya lleva tiempo desaparecida, pero PlayStation 4 cada vez tiene menos protagonismo en los lanzamientos, ¿no? Y aquí tenemos otro juego para PlayStation 5 que se llama Endzone A Wall Apart y es un juego de gestión de ciudad, un city builder, un sim city, pero se desarrolla un mundo post-apocalíptico y hay que hacer frente pues lógicamente a la relación, a saqueadores, a la climatología y bueno, cuenta un instrumento de tutorial que dice que está muy bien, muy largo, aunque es el tutorial es opcional porque dicen que el tutorial es tan largo y tan bueno que te destripa todo el juego, o sea, ya después ya viste todas las mecánicas del juego, ¿no? Y bueno, no tiene mala pinta, no tiene mala pinta esta especie de sim city post-apocalíptico. Y bien, ese mismo día de Mascarada, de Mascarada de One Song, que es un RPG realizado por los creadores de The Council, parece que lo mejor que va a tener es la narrativa, gráficamente no es muy allá, parece un juego de PlayStation 3 o Xbox 360, es en tercera persona y manejamos a tres vampiros distintos, las decisiones tienen una influencia en el proveniente de la trama y bueno, es un juego que tiene buena pinta pero gráficamente parece un juego de hace dos generaciones. Yo a este le tengo bastantes ganas, la verdad, probé, vamos, me lo pasé genial con el anterior juego que lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años se sacaron un juego de la franquicia Vampira de Mascarade que viene pues eso de la saga de los libros de rol y la verdad es que el anterior juego que también era un RPG de mundo abierto con muchísima personalización y demás salió súper bugueado que lo tuvieron que arreglar los usuarios con parches y demás y aún así pese a todos los bugs y todas las cosas pues lo disfruté muchísimo entonces a ver si este juego coge lo bueno del anterior e intenta arreglar un poquito las cosas que salieron mal y si sale algo solo con el 50% de lo bueno que tenía el anterior la verdad es que va a salir un juego bastante disfrutable. Si os gusta el mundo este oscuro de los vampiros de Mascarade que es una maldita maravilla el mundo oscuro este pues os va a molar seguro. ¿Y esto tiene alguna opción de multiplayer o eso lo es para jugar un solo? Un único jugador un solo jugador es un juego mono jugador y bueno y estos creadores de console no sé si jugasteis este juego pues habría sido un formato físico para PlayStation 4 una especie de aventura gráfica tipo de Conte & Dream o algo así no sé si lo habéis jugado. No, lo tengo pero lo ponen bastante bien ese juego debe ser un buen juego. Bien, continuamos. Un día después el día 20 sale para PlayStation 4 el Switch Cotton Fantasy un nuevo episodio de nueva entrega de la saga Cotton esta es para bueno conmemorar el 30 aniversario de la saga y son matamarcianos de desplazamiento vertical y horizontal y está realizado por los creadores del original yo pensé que lo estaban haciendo otra compañía y lo hacen los creadores del original. Este sí que le tengo ganas bueno, es que los juegos de Cotton suelen ser bastante divertidos además no suelen ser muy difíciles también para lo que es el género de su tema no suelen ser muy difíciles este juego no sé este que es una este es una reinvención de un juego de Saturn o no porque sé que salieron juegos de Cotton en Saturn y demás es que van a salir más de un Cotton o sea están por salir más de uno o sea que creo que creo que hay un hay un hay un Cotton por salir que es como un pues un tributo a algún juego de Saturn que salió en la época remarqueado no sé si es este o uno que viene más adelante actualmente en Playstation 4 y en Switch van a salir todos los de la saga Cotton que han salido de siempre más una entrega nueva creo que es excepto creo que nos que faltaría por salir un Cotton que salió en Saturn que es estilo Space Harrier que ahora no no me acuerdo cómo se llama ese es lo único que falta por anunciarse pero el resto de Cotton tanto los nuevos como los antiguos están todos anunciados y en Strictly Limited Games ya ya han salido todos no sé si irán saliendo uno a uno por separado aquí en en Retail yo creo que sí no porque estos estos que los In-In Games suelen ser In-In o algo así si In-In es lo mismo que es In-In al final esos suelen salir siempre aquí vamos por lo que viene siendo la trayectoria o sea que yo me esperaría porque suelen salir al final siempre salen aquí y este es un episodio nuevo este es el nuevo no es una remercitación ni un remake de anteriores este es un nuevo episodio bien ese mismo día 20 sale un juego de estilo Souls-like de ciencia ficción con toques de terror con este Dolming no a mí me dejó muy frío el gameplay que vi me dejó muy frío me pareció que era todo muy genérico sí que tenía alguna luz así pues algún efecto de luz algún efecto visual un poco chulo cuando pegabas y tal pero me pareció un producto muy genérico como 50 millones que hemos tenido ya esta generación tipo Souls-like sí la ambientación está guay pero lo que dice Baru es totalmente genérico o sea es poner algo acartonado genérico en un ambiente chulo y poco más o sea que no no sé no tiene mucha identidad este juego por lo que he visto y tampoco la verdad a lo mejor os interesa más el siguiente que sale el mismo día y sale para Playstation 4 y Playstation 5 lo trae Selecta Visión y se llama Relayer que es un juego de Kadokawa Games y es un JRPG táctico de ciencia ficción y robots que hay que hacer frente a una amenaza extraterrestre y bueno son dos creadores de Good Wars de Good Wars este que salió para Vita de Playstation 4 y Switch y esta vez va a venir en castellano lo que pasa es que sale a un precio bastante alto sale un precio oye 60 euros para esta clase de juegos mejor 40 y gráficamente no es mía ya y tal pero bueno yo 40 lo hubiera pillado 60 ya duele más a no ser que te guste muchísimo muchísimo el género no vamos yo no me lo voy a pillar y a mí que es lo que últimamente le estoy dando bastante a este género pero vamos 55 o 60 pagos no me dejo yo en este estilo de juegos tiene pinta que bajará pronto yo creo y es lo que dices si hubiera salido un 40 euros o sea metes un cupón o lo que sea o 35 te queda por el descuento de Frenak y le metes un cupón te va a 25 oye 25 está genial pero de 60 bajar hasta 25 es imposible yo creo que no es juego de 50 o 60 euros la verdad pero bueno bien ahora saltamos cuatro días vamos al 24 de mayo vamos al 24 de mayo y sale uno de los lanzamientos más esperados de este mes que es el Last War un juego de Paraswitch que es una aventura de acción en dos dimensiones inspirada en Zelda y en la saga Mother y bueno es un juego que dura unos 30 horas de duración tiene un apartado gráfico maravilloso visualmente es muy potente y bueno pues es un juego que deja huella aunque su trama no destaca mucho visualmente vamos a mi me encanta no sé no sé luego cómo será la trama y tal pero visualmente es precioso y para jugar en una Switch vamos yo creo que es un juego bastante ideal te lo sacaron de primeras que parecía que no iba a venir a España ¿no? al principio la gente lo importó yo vi a varias personas que lo importaron de primeras y de repente así ha salido aquí que bueno yo no le tenía mucha fe de que salir aquí y yo creo que mucha gente tampoco porque por eso lo importó o sea que bueno buena noticia la verdad pero echaros un vistazo al gameplay porque es muy bonito muy bonito visualmente yo lo tengo reservado ya o sea en cuanto vi que lo sacaban aquí yo me lancé como un loco porque como dice Corru bebe mucho de la saga Mother que es una saga que tengo yo bastante pendiente que no me he metido con ella todavía y tengo colegas que es que lo importaron en su momento porque decían que era una locura y lo han disfrutado muchísimo ya o sea y se van a coger también esta edición o sea que es que está muy bien el lanzamiento encima salía un precio económico de 30 pavetes que con el vale de las snacks te queda a unos módico 20 y está está muy muy pero muy bien la verdad es que este lo voy a pillar yo este mes ya confieso que este lo voy a pillar bien el mismo día el mismo día sale para Xbox Series X Xbox One que es lo mismo y para PlayStation 5 la versión una nueva versión de un port del MX en versus ATV Legends ya sabéis que es un juego de carreras que prometen tener el modo carrera más profundo de la saga y bueno podemos personalizar nuestro vehículo nuestro piloto y bueno es un juego de quads y carreras de motos y tal yo no soy muy fan de esto pero bueno a la gente que le haga especial ilusión bien el día 26 también para todas menos switch para PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Sniper Elite 5 que ya me alucino yo no sabía que iba a salir un nuevo juego de esta franquicia y bueno la nueva entrega de esta mítica saga transcurre en Francia en el año 44 y tenemos que impedir que se produzca a todo costo un complot nazi que podría cambiar el devenir de la guerra y la edición de luz que esto también te interesa mucho aunque es única digital incluye el pase de temporada interesante suelen algunos Sniper Elite al cabo de un tiempo suelen sacar la versión GOTY lo que pasa que sí que es verdad que si de inicio ya existe alguna versión que se suponga que trae el pase de temporada quizás eso delimite en un futuro poderla ver pero bueno yo los anteriores creo que el 4 tengo la GOTY el 3 no el 2 lo tengo en Switch en Wii U aquella versión que sacaron tan chula y el primero diría que lo tengo en Wii en la Wii original y también salió en su día en Play 2 y en PC diría el primero y sí sí lleva lleva camino de serie una saga mítica porque un montón de generaciones no fallando a la cita y yo debo decir que son juegos muy disfrutones son dobles As en toda regla pero yo no me canso de jugar a ellos el gameplay no es nada del otro mundo pero lo que hace bien lo hace bastante bien sí que es verdad que es bastante repetitivo durante el juego pero no no es un sistema que a mí en concreto haya dicho hasta aquí es decir si mañana alguien me regala el 5 lo juego encantadísimo de salida no lo compro obviamente siempre me espera alguna rebaja que acaban rebajados más pronto que tarde pero desde luego cuando baje un poquito lo pillaré y seguiré y seguiré dándole y además es una fórmula que a mí me encanta también es peca de repetitiva pero la fórmula es muy es muy entretenida eso de poder dirigir la bala ver cómo le impacta cómo le sale del cuerpo está muy bien que por cierto Dani el 2 de Wii U está un poquito ya cotizadete el 2 de Wii U es una versión un poco rara y y está cotizadete y lo vi lo vi hace relativamente poco que es de los juegos así third party de Wii U más relativamente rarillos de ver y además de las 5 entregas estas están también el spin-off que es el zombie army que yo disfruto muchísimo más que la saga la saga principal yo con la saga principal la verdad es que me he pasado uno el 3 y he probado el resto y no no me hago a ella no me aburre pero la verdad es que el zombie army me lo paso teta o sea además se puede jugar en cooperativo y en cooperativo es un lujazo ese juego espero que saquen también la quinta entrega del zombie army porque ahí está la cuarta porque con cada sniper élite sacan un un zombie porque empezó siendo una especie de modo de no sé si fue del 2 no me acuerdo pero vamos que espero que saquen un un zombie army 5 con este pero una pregunta Baru que yo perdona que te estamos cortando todo el rato acabo rápido tengo ganas de empezar algún zombie army pero mi duda es porque claro lo que son los sniper elite tienen entiendo yo un componente un pelín más de sigilo por el componente humano y si no ir a sigilo todo el rato contra zombies entiendo que no tendría mucho sentido entiendo que los los zombie army son más arcade digamos son más más acción directa si es la misma fórmula que el sniper elite lo que pasa es que en vez de tener que ponerte en sigilo detrás de una roca y demás los zombies te vienen oleadas y están por el escenario entonces es con la misma mecánica de juego las mismas limitaciones que el sniper es decir que te los puedes cargar a distancia pero en cuanto se te echan un poquito encima lo tienes crudo pero con zombies o sea es que es lo mismo pero con zombies pues le daré quizás como son ya muchos los que tengo por jugar quizás empiece directamente el 4 y a ver que tal lo pillé en xbox one por cierto versión un poco rara de ver también la de el zombie el ¿cómo se llama? me he armeliado zombie army leches son son juegos también un poquito complicadillos de ver depende de cómo y nada quería comentar que Dani que te gusta la saga y que bueno y que te gustan las ediciones gotis el 2 salió por la switch en edición goti con todos los derechos sí así es así es no o sea esta saga la tengo un poquito en multiplataforma y sí que vi incluso diría que el 3 también salió una edición goti para switch si mal no recuerdo pero tendría que mirar bueno la saga principal la tengo en xbox y algún capítulo suelto que no saliera en xbox lo tengo en 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 Wii en Wii era así el primero vaya el segundo en un Wii U y a partir de ahí en como se dice en xbox one y también comentar que el sniper elite 4 en playstation 4 estuvo bastante complicadete de encontrar pero después tenía una reposición una segunda tirada a 20 euros no sé por qué por qué motivo mejor porque salieron porque tenían vistas de sacar el 5 o lo que sea o para enganchar gente o porque salieron otras versiones de zombie de army y tal pues reposieron unidades de sniper elite 4 pero estaban bastante jodidos de verlo en la versión de precision 4 y bien continuamos si os parece vámonos bien ahora vamos con el día 26 igual que el sniper elite sale un título para todas incluso en xbox incluso en xbox pero curiosamente en xbox solo sale en edición coleccionista no sale en edición normal en playstation 4 y playstation 5 sale en edición coleccionista edición normal pero en xbox únicamente edición coleccionista que es de astent y esta es una de las sorpresas del año para mí es un shooter en vista isométrica con elementos rpg una temática cyberpunk una estética cyberpunk y con un caramado artístico alucinante alucinante la trama dicen que no es muy allá pero bueno que tenéis que seguir muy de cerca este de astent porque tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta si si vamos yo le tenía echadísimo el ojo porque me flipan estos double stick shooter y me recordó mucho a los que hace House Marquis que es una de las mejores desarrolladoras actuales de double stick shooter lo que pasa es que en gameplay parece que pierde un poco pero la estética es super visual es super neón como guión efectos de luces y tiene una pintaza increíble además en un precio muy muy bueno de 27 pavetes la edición estándar o sea que muy 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 interesante yo lo estuve probando en el Game Pass jugué unas horitas con un amigo porque además el juego en cooperativo es como este tipo de juegos llama bastante se disfrutan creo bastante más el inconveniente que espero que se haya arreglado vale al menos en PC salió muy bugueado o sea salió injugable de hecho yo lo desinstalé y mi amigo también vale porque no podíamos jugar que pocas veces me ha pasado eso vale o sea lo desinstalamos porque es que se caía constantemente se te salía constantemente entonces espero que esos errores hayan subsanado la versión de consolas vale porque era una o sea estábamos teniendo una experiencia muy buena vale en cooperativo muchos enemigos zonas muy oscuras pero pero bien llevadas hordas también muy bien llevadas enemigos bastante distintos y demás pero el rendimiento fue tan pésimo que lo tuvimos que dejar de jugar os digo también que lo jugué el primer mes quizás haya salido ya un parche y lo haya solventado pero bueno esperemos que vaya mejor vale pero es recomendable sobre todo para jugar con alguien bien 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 el día 26 también sale un juego que creo que hizo mucha ilusión a la gente cuando se anunció pero después cuando le dieron los análisis ya no tanto que es el remake de The House of The Dead que sale únicamente en físico para Switch y bueno es el remake el mítico juego de Shooter on Rail tiene una hora de duración pero bueno es un juego rejugable tienes varios caminos en función de bueno como cuando disparas o cuando salvas a alguien gráficamente está bien pero no incluye ningún contenido nuevo no incluye nada nuevo y gráficamente oye pues es un juego de Xbox 360 pero este es un 3 ¿qué pasa? que además tiene problemas de control dice que tiene problemas de control que es lo más grave dicen que van a poner un parche para mejorarlo pero eso es muy grave que un juego que su mayor atractivo es la jugabilidad pues ahí falla ¿no? qué pena yo tenía bastantes ganas yo soy un gran fan del 2 en su día lo jugué en PC y me flipaba era una puñetera maravilla yo creo que el mejor Shooter on Rail es uno de mis favoritos sin duda alguna y el 1 siempre tuve curiosidad por jugarlo y con este remake vi la oportunidad perfecta pero desde luego el control dicen que es infumable o sea bueno más que infumable que es que no está bien optimizado ojalá con algún parche se pueda arreglar porque con el tema del controporovimiento de los Joy-Con de Switch lo tienen hecho lo que pasa que claro si luego no lo adaptas bien pues no sirve de nada así que a ver a ver qué tal no sé yo lo tenía reservado y me estoy planteando incluso cancelar la reserva no sé si si pillarlo y a mí es que este género me flipa vamos hace 4 días me pasé en Arcade el House of the Dead 3 con las escopetas que es una una delicia y lo que hubiera molado es que hubieran sacado un periférico para esta reedición o que hubiera implementado un control mejor lo que pasa es que el control que han implementado va con los giroscopios entonces tú cada vez que mueves el mando no es un seguimiento continuo el que te está haciendo el juego entonces el giroscopio cuando gira tú le tienes que dar un botón para que te resete al centro de la pantalla y luego volverlo a mover tienes que estar continuamente reseteando el control el juego es jugable pero no es nada intuitivo y te tienes que hacer al control y habiendo formas más sencillas de hacer este tipo de juegos la verdad es que no sé por qué han hecho esto vamos yo ya os digo me estoy planteando incluso de cancelar la reserva o sea estoy bastante decepcionado porque tenía muchísimas muchísimas ganas a este remake pero bueno que sepas que va a salir también en PS4 este juego sí pero no creo que cambien porque los mandos de PS4 también tienen el giroscopio este no creo que cambien el sistema de movimiento no, no, no ya no creo únicamente lo decía por si prefieres tener la versión de PS4 que es la Switch aunque lo que he visto que lo han sacado digital un mes antes y he vivido un gameplay bastante bueno de bastante duración porque al final el juego no dura más que una hora y pico creo que es creo que es una oportunidad perdida de haber hecho un buen remake al menos es la sensación que a mí me ha dado porque gráficamente creo que también lo podrían haber hecho de mejor manera y luego el control la persona que yo le vi que le estaba jugando decía que no que no estaba sintiendo eso que pueda sentir en un arcade no un arcade vale tampoco puede ser fidedigno 100% pero las sensaciones que yo vi no eran buenas y creo que ese juego da para más creo que es una oportunidad perdida lo veremos pero es mi sensación además es que justo ha salido en una generación en la que prácticamente ha salido uno de los mejores Utters on Rails de toda la historia es el Anti-Down Rars of Blood que en VR se juega increíble tiene un control maravilloso una dinámica increíble de juego y sabiendo que eso pueden hacer las cosas bien me fastidia muchísimo que las hayan hecho mal con esta saga tan mítica como has dicho bien tú Cris una oportunidad súper perdida o sea queda el retrete entiendo que no es Sega la que ha desarrollado esto no no sé Sega la diferencia de Nintendo Sega cede sus IPs y sus licencias a que le ponga pasta a que le venga ahí con un maletín toma ¿qué es el Streisand Race? toma para ti ¿qué es el The House of Duty? toma para ti ¿qué es el Paz o Dragon? toma para ti y hay veces que salen juegos de buena calidad como el Streisand Race porque lo hizo una compañía que bueno que lo hizo con cariño y detalle y en cambio esto lo hizo como salió como la película como la película de Hugo Wall salió igual salió un fiasco qué pena pues es una pena una pena y en teoría es la política de Sega ¿no? de bueno pues de ceder sus IPs a otras compañías para que sigan haciendo juegos Wonder Boy Alex Kidd sí o para hacer una película porque van a hacer una película también de Streisand Race ¿no? una serie sí a ver hay que sacar pasta hay que sacar pasta de las Juegas Piedras bien vamos con otro juego este sale para todas este se llama Time of Frog Island y bueno es un juego de exploración y crafteo en que hallamos una isla llena de ranas y bueno pues tenemos que colaborar con las ranas estas que encontramos allí para conseguir los materiales para arreglar nuestro barco y salir de la isla y gráficamente es bonito gracias a su diseño artístico y bueno parece un juego interesante yo lo que vi me pareció interesante el que no me pareció nada interesante es el King Leo que sale para Playstation 5 Switch para Playstation 5 Switch y me pareció un juego de móvil de plataformas dos dimensiones y media y pasa un juego de móvil ni llega a 8 bits pasa un juego flash y dije pero que mierda es esto como sale en Playstation 5 Switch físicamente esto pues sí sí que sale este King Leo bueno a lo mejor dime no no que es que la portada me recuerda a las portadas que sacaban los de Phoenix Games en Playstation 2 con la bella y la bestia blanca y los siete enanitos y cosas de esas o sea tiene pinta de cutronco total no no si la portada no anima a comprarlo ya es cutre hasta la portada por lo menos estar tierta no te quiere engañar nosotros esto es lo que hay te gusta o no pero bueno algunos juegos de esos que comentas algunos están caros o sea que no descarto que este sea caro el día de mañana bien el mismo día 27 sale Mickey Store en Course Mark un juego de plataformas en dos dimensiones para Playstation 4 sí que también lo hay en Switch en digital pero sorprendentemente solo en Playstation 4 en físico y bueno se desarrolla un parque acuático podemos elegir un chico o una chica tiene cooperativo tenemos que salvar a nuestros padres y parte de las ventas se destinarán a fines solidarios a mí lo que vi oye para la gente más quizás más está enfocado para la gente más pequeña de la casa no me pareció que tuviera mala pinta seguimos con el día 27 27 viene muy cargado viene muy cargado y este sí que supongo que os interesará sale un juego de terror aunque es un Waking Simulator más bien con toques de terror sale para todas menos Xbox que se llama Ikai es un juego realizado en España y bueno pues está desarrollado únicamente por tres personas el juego está ambientado en Japón feudal gráficamente está muy bien aunque es corto y no rejugable reservado a ti te va el hogore el hogore lo bizarro es lo que te va por cierto lo ha hecho un estudio barcelonés Dani sí qué bueno están saliendo muchísimos juegos bueno ya lo hemos comentado los últimos puntos de control de terror al principio yo intentaba cogerlos todos de salida pero es que se está desmadrando un poquito los lanzamientos y por suerte y por ahora no hay ningún caso de que se haya agotado ninguno de forma irreversible creo así que bueno vamos quizás el único aliciente así coleccionista más chunguete podría ser el tema de el tema de decidir qué versión comprar hay gente que dice que por ejemplo Tormented Souls en Switch va a ser más escaso que tal yo consideré que quizás la versión más rarilla podría ser la de Play 4 Absolove por ejemplo también es un juego que en Play 4 es un pelín más complicado de ver que quizás en Play 5 pero ya te digo de momento bien y ya te digo que tampoco puedo seguir el ritmo de lanzamientos así que cuando vaya pudiendo encontrar un huequito pues iré comprándome todos los que vaya teniendo pendientes si lo que bien comentamos si lo bien comentas Dani pues es un nuevo juego de terror yo creo que PS5 tiene más juegos de terror que ningún otro género todos de 20 euros juegos de 20 euros de terror es algo acojonante no hay mes que no tengamos un juego de terror y no hay más que tengamos un juego de simulador así que vamos a por ahí vamos a por el simulador bueno chicos ya sabía que estabais deseosos de llegar a este momento quieres experimentar el día a día del mantenimiento de las carreteras alemanas con unas extensas misiones de autopista y de carreteras quieres podar limpiar las cunetas con ocho vehículos distintos pues este es el juego este es el juego que estabas esperando Roast Maintenance para PS4 y PS5 cómpratelo que pasado mantenimiento de estado de carreteras alemanas alemanas pues ya te cagas que pasada que target tienen estos juegos en serio o sea el conducir un autobús lo puedo entender pero mantenimiento de carreteras es que es surreal no sé es que no sé cómo definirlo se explica por sí solo el chiste pero pero joder me llama mucho la atención tiene que haber un público detrás o sea tiene que haberlo no sé dónde ni dónde viven pero tiene que haberlo o sea en teoría viven en Alemania esto es un le encantan los alemanes sí que es verdad me sorprende me sorprende que lo traigan aquí pero bueno hasta lo puedo comprender porque a veces la adrenalina de poner las señales en la carretera debe ser la leche ¿no? y con tu vehículo ahí colocando las señales debe ser algo que nunca he visto yo que sé apartando gatos atropellados no sé es que es es como no sé en fin pero tranquilos aunque más adelante tendremos otro simulador que sea ese que os pierdan los simuladores pero antes antes vamos este mismo día 27 con un título exclusivo de Extra Life exclusivo de Extra Life que es el Mortal Shell en edición Game of the Year que para Playstation 4 y Playstation 5 una nueva edición de este juego que es tipo Souls Like y esta vez incluye el DLC del Círculo Virtuoso y bueno la edición viene con con un póster postales steelbook cartas de edición limitada o sea numerada y bueno es un juego con un potente apartado visual y de fantasía medieval que lo pusieron bastante bien yo le tengo ganas a este y el tema de que esta edición sea exclusiva en Extra Life habrá que ver si la pregunta del millón si el contenido extra viene en CD o en como se dice o en código si realmente viene en CD y esta es una versión pal España como tal ojo eh porque supongo que compartirá idioma no sé si alguno de vosotros tenéis ya el Mortal Shell en alguna otra versión comparte Baru ¿tú lo tienes? pues te lo tendría que mirar probablemente quizás italiano esto esto lo distribuía a Koch Media el original quiero recordar si es así seguramente italiano pero es una cosa curiosa esto de que sea exclusivo de Extra Life esta edición yo no lo tengo y he valorado comprarlo a mi me sorprende que es solo español ¿es solo español? la de Playstation 4 sí hostias pero vamos no creo que Extra Life tenga el poder económico ni de distribución como para diseñarse ella misma una edición solo pal España para distribuirla y aquí de forma exclusiva ya 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 sí sí lo mismo pero además no es un juego español yo si me parecía o sea un juego exclusivo Extra Life pensé que iba a ser un juego español pero no 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 es un juego español ni nada no sé cómo consiguieron para conseguir esa edición y además también para más Inri ya había salido recientemente una versión mejorada para Playstation 5 con cartón y tal y ahora sale otra versión con el DLC joder me suena al rollo este que hubo con el Ravirri de Playstation 4 que salió únicamente físico en Europa aquí a España nos llegó únicamente en Znac era una edición exclusiva de Znac pero era exactamente igual que con el resto de Europa yo creo que tienen ese típico contrato de exclusividad que no lo pilla ninguna otra tienda pero importan dos o tres cajas de unidades de la que se vende en Reino Unido o en Italia o Beteto creo que será algo parecido y por cierto con el valor ahora que lo trajiste con la opción juegazo yo juegé no lo que ve pero juegé un par de horitas al juego ese al Ravirri vamos lo llevo yo reivindicando en mi canal años Dios mío y juegazo de los mejores metroidfanias que he jugado yo en Playstation 4 y mira que hay muchos pero el Ravirri lo tengo aquí arriba si pasas un poquito la perversidad del título porque tiene una portada que se las trae en sí el juego es una maldita maravilla total pues sí vamos a hacer un llamamiento aquí que no os dejéis llevar por los prejuicios que tengáis no tengáis miedo a esa portada y os dais una oportunidad de un juego muy 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 bueno muy bueno sí señor y además aprovecho también ya que estamos para dar las gracias a Dani que en su día me trajo un souvenir de Nueva York me trajo ese juego para Vita en dirección de Límite Run ni me acordaba tío sí te lo ah sí es verdad sí 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 me trajiste ese y el Salda en Santuario sí ese sí que lo recordaban del Ravirri el Ravirri creo que te lo cogí en la tienda aquella americana que por cierto mira haciendo colación que me recomendó Cristian de su anterior viaje que había ido él ahí y era una tienda brutal qué pasada de tienda increíble es una experiencia bonita entrar en una a una tienda de videojuegos y ver un montón de juegos de límites y demás y bueno y de lo demás que había pero era un santuario aquello madre mía me intenté llevar juegos que mi mujer me miraba y decía estás loco no son para mí todos como cuando llegué a los penona a los repartos palabras hay que empezar bien el matrimonio hay que empezarlo bien no hay que fastidiar una luna de miel fue un mal fue un mal punto sí sí el rabbit el rabbit este entiendo que ahora también será complicado de verlo porque no no lo tuve ya sabéis que recientemente subí un top de juegos cotizados de ps4 revisé más de 100 títulos los precios y el rabbit curiosamente pues no porque como bien dijo Barum la carácter es multidioma ajá vale ok 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 además en el max el líquido a 6 euros o sea que todo el que lo quiso comprar lo compro yo lo tengo con la etiqueta esa de 6,90 y algo y yo lo compré de salida porque era un precio bastante asequible 20 euros muy exclusivo por si acaso por si acaso mejor píderlo ahora que bien este te va a gustar te va a gustar te va a gustar el mismo día 27 el mismo día 27 sale el día Smiles 1 y 2 para Playstation 4 la versión de Switch hay que esperar un mes un mes más o bueno unos días más y bueno es un recopilatorio que incluye el Death Smiles 1 el Death Smiles 2 el Mega Black Label y bueno un DLC también de juego de móviles Gothic Warhammer Tome no sé cómo se pronuncia eso y bueno ya sabéis que es un juego de matamarcianos de escolar horizontal con tintes góticos y trae la versión consola la versión arcade me parece una que va a ser muy interesante este Death Smiles lo comentamos hace lo comentamos hace poquito en el grupo que reservamos varios en su día en Strictly la edición y ha acabado saliendo en retail yo la verdad es que no sabía que los juegos de Strictly solían acabar saliendo en retail ando un poco perdido ya con este tipo de cosas pero por suerte y los que nos estéis escuchando si alguien lo ha reservado en Strictly y a través de un consejo de Baru accedieron a cancelarme la reserva después de haberla hecha yo juraría que eso lo reservé dije que es sobre noviembre y les expliqué el caso enviándoles un email a soporte y es que fue ipso facto al día siguiente creo que a Cristian también le pasó bueno no me contestaron me enviaron un email con el reembolso y ya tenía el dinero en mi cuenta increíble o sea otra cosa no son lentos de cojones pero devolviéndote el dinero y aceptándote una cancelación super bien y de 10 y nada que decir la verdad totalmente a mi para Strictly Limited Games es mi distribuidora de juegos limitados favorita o sea ya no solo por el catálogo que sacan que es un catálogo que es muy afín sacan un montón de Sutenups Metroidvania muchos juegos así tipo retro pero tienen un servicio de atención al cliente increíble o sea yo todos estos juegos que van sacando aquí los de Inin los de Cotton el de Smiles ahora que ha dicho Corru los tengo todos reservados en Strictly pero la edición coleccionista como me gusta mucho el género me gusta pillarme las ediciones coleccionistas que además las de Strictly Limited Games tienen una calidad de de Aupa de sobresaliente no nada en comparación con las de Limited Run Games que son en papel de fumar o sea para mi es una de las mejores aparte de que luego tardan pues dos o tres años en enviarte el producto pero bueno estos que son de Inglaterra ¿o de dónde son estos? Alemania Alemania Vale Sí yo este juego lo mantengo mantengo la reserva de Strictly aunque yo tengo lo reservado de Switch así que a mejor me hago con esta versión de Playstation 4 ahora pero lo que me fastidia un poco es que al final lo he pedido en octubre del año pasado y vas a ir antes en retail en formato físico que yo que lo financie la fabricación del juego te quedas un poco con cara de tonto la verdad es que eso ese es el punto un poquito que una te pasa eso encima también más caro porque pagas los portes el envío y demás y que no sé y que más que nada el tema de estar siempre con la incertidumbre de si va a acabar saliendo un juego en retail o no porque yo no quiero hacer perder el tiempo a nadie pero obviamente si reservo un juego así es porque realmente lo quiero y me duele tanto por mí como por la la propia distribuidora limitada que no tendrán como bien dice Barugón nada que ver con Limited and Run a nivel pues eso de que aquellos hacen un poco de fast food de juegos limitados estos los cuidan más pero innegablemente cuando un juego sale retail me me molesta bastante si lo he reservado previamente en alguna tienda pero bueno dado el caso desde luego el hecho de que accedan a cancelarte una cosa así hace que acabes teniendo buenas sensaciones y desde luego si algún día tengo que volver a comprar lo haré sin duda en la que tengo entendido que servicios de atención al cliente no están buenos es Special Reserve y Special Reserve si tienes un problema lo tienes jodido lo tienes jodido ni idea no lo sé bien continuemos ya quedan poquitos ya quedan poquitos nos va a llevar yo creo que una hora y justamente una hora para los lanzamientos y bien ahora vamos con plataformas en tres dimensiones que sale para todas el día 27 y que bueno es un juego que supongo que os sonará que es Cabo de Canguro cuyo primer juego salió para Dreamcast y el último que hubo de esta franquicia fue para PSP un título que lo pusieron bastante bien en la PSP y bueno pues una sorpresa que aún siga vivo este canguro boceador total además yo pensaba que sería algún remake por el nombre porque se llama Cabo de Cangarú igual que el primer juego que salió para Dreamboy Advance Dreamcast y no se salió para PC también pero no, no es una entrega más o sea increíble porque tiene cinco entregas a sus espaldas esta plataforma de tres dimensiones o sea que es una saga longeva que aquí no se ha prodigado tanto como otras como Spiro Crash y demás pero la verdad es que es una maravilla ver el resurgir de estos plataformas en 3D que parecían perdidos en el tiempo y lo que comentas si aún me refiero si aún tuviera una frecuencia más yo qué sé por generacional o lo que sea pero llevaba un tiempo desaparecido pues lo lógico es que hubieran hecho un remake o un reboot de la primera entrega pero no un episodio nuevo o de tu juego total lo he buscado aquí porque me daba curiosidad es que la última entrega fue del 2005 o sea tienes ahí un porrón de años sin sacar ninguna nada y ala venga otro en 2022 porque sí sabes no lo sé muy extraño pero muy contento de que lo hayan hecho ojalá lo hicieran otras compañías también sacaron también bueno están sacando también por ejemplo se me viene a la cabeza Marsupilami hay un juego de Marsupilami también que fue bueno yo de Marsupilami solo recuerdo creo que había uno en Mega Drive y por ejemplo los Pitufos también se ha sacado hace poco un juego y pues no sé cuántas entregas han tenido los Pitufos pero vamos recientemente no sé si ha habido muchas o sea que han sido en dos o tres casos raretes y el Tigre de Taspania que sacaron el recopilatorio también de Playstation 4 y Switch y en Switch sacaron el 1 y el 2 y en Playstation 4 sacaron el 1 o sea que es que está teniendo un revival este género bastante chulo sí bien 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 bueno pues como he comentado anteriormente pues estáis organizando vuestras vacaciones y tal y seguro que vuestra pareja quiere ir a Canarias pues no os preocupéis no os preocupéis que lo vais a llevar lo vais a llevar lo vais a llevar a ni más ni menos que a Fuerteventura y únicamente por 30 euros y como es posible pues nada por Iberia no 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 con este Tourist Bus Simulator que es un juego que recrea fielmente Fuerteventura al 100% o sea vas a recorrer Fuerteventura que para qué vas a ir y yo que sé y subir a un avión ponerte mascarilla no sé qué si desde el sofá de tu casa con el Bus Simulator puedes dar una vuelta por Fuerteventura y estás sin pasar calor y tal estás ahí con el aire acondicionado ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? pues sí pues os da más os trae un mapa un mapa el juego trae un mapa de Fuerteventura sí maravilloso qué chavadura tío y nada crea tu 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 imperio empresarial de autobuses en Fuerteventura únicamente trae Fuerteventura pero está recreada al milímetro me parece curioso me parece curioso que tal y únicamente sale para Playstation 5 hombre hace falta potencia para crear la isla hace falta pues ojo porque esto entiendo que eso lo se lanzará aquí yo entiendo que sí porque bueno en Alemania a lo mejor que les gusta mucho ir ah bueno porque les gusta ir mucho a Canarias y dijeron bueno vamos a ver la versión We Simulator Canarias pero no les daban para hacer todas las islas y dijeron esta Fuerteventura vaya show vamos a ver y nos quedan tres lanzamientos aunque los tres salen ponen el día 31 no creo que ninguno salga este mes a mi me huele que pusieron el último mes por poner uno es el SnowRunner el juego es de simulador de camionero extremo de conducción de personas anegradas nieve cada vehículo es más adecuado para una superficie y bueno antes de hacer la ruta con nuestro camión tenemos que planificar muy bien el tipo de vehículo el tipo de ruedas y tal dicen que es muy muy buen juego no es apto para nobeles y bueno sale ahora la versión para nueva generación Xbox y Playstation 5 aunque la versión de Playstation 4 pues la podéis actualizar la versión de Playstation 5 yo este juego me llamó mucho la atención un día voy a comentarlo ya lo comenté en más de una ocasión que Slopulos hace lanzamientos lo hace más reducido lo comenta sobre los juegos que les interesan y salía el mismo mes el mismo mes que el SnowRunner este salía no digo que no se llama el juego ni mucho menos salía Sakura Wars de Playstation 4 una saga que bueno que de Sega que hacía tiempo porque no salía ningún episodio nuevo ni mucho menos y que viniera por primera vez traducido castellano y tal y me hizo gracia porque dijo Sakura Wars esto ya es más de lo mismo y esto ya lo tengo muy visto y con el SnowRunner hostia el SnowRunner esto no sé qué y se paró ahí y dije joder para mí sigue al revés pero bueno que para Augustus hay Colors y por eso me acuerdo mucho de este juego bien el mismo día 31 sale únicamente para Switch Zombie Night Terror que tiene una edición coleccionista también y bueno es un juego de estrategia dos dimensiones tipo Lemmings dirigimos a los zombies para que se coman a los humanos cinco campañas y gráficamente simple sí pero no salieron móviles creo creo que salieron móviles tiene pinta tiene pinta tiene pinta que salieron móviles y la verdad es que hay muchos juegos de móviles que están adaptando los están adaptando para Switch una cosa curiosa y el último lanzamiento del mes sería Ultra Age de Selecta Play pero conociendo Selecta Play a Selecta Visión no sale ni de coña el día 31 siempre retrasan meses y meses nunca cumplieron un lanzamiento y no van a cumplir con este y bueno es un hack en slash en tres dimensiones con pequeños toques roleros en el que hay que evitar la extensión de la humanidad en un mundo postapocalíptico escenarios lineales arenas que se cierran para obligarnos a luchar ahí a mí eso ya no me gusta mucho es fórmula de Ben McTain pero a mí me gusta que se cierre la arena para gustos hay colores y bueno el juego pues gráficamente está bien y lo más interesante es que la versión de Playstation va a 60 FPS y la versión de Switch va a 30 y en esta clase en este género mejor es es mejor tirada por la versión de Playstation que la de Switch porque se nota mucho los FPS en los juegos con arrancar en slash es bastante importante y con este acabaríamos los lanzamientos de mayo bueno vamos a hacer la ronda de lanzamientos a ver que vamos a comprar cada uno Chris que vas a comprar este mes pues yo este mes tampoco voy muy sobrado seguramente me coja el Eastward y el Ikai seguramente también ¿Tú, Barbo? Pues Eastward el Ikai y el Call of the Sea y no sé si lo has nombrado pero que lo tenía fichado el Insomnies para Playstation 5 que tenía entendido que saliera el 31 de mayo es un juego de terror así en primera persona lo distribuye Meridian y no sé si igual lo han retrasado o no pero vamos estoy mirando aquí en la página de la distribuidora y sigue apareciendo el 31 de mayo pero bueno ya sabes cómo son estas cosas que igual sale en octubre el año que viene pero vamos si sale el 31 de mayo también me lo me lo querría pillar yo en el calendario de lanzamientos de game no lo vi y tampoco lo vi en el FNAC no sé si a lo mejor ahora está cuando dice la hoja no lo vi y tú Dani qué vas a pillar pues yo poquita cosa este mes el Sifu el Prini Collection este el volumen 2 el Cotton y también tenía creo que reservado el Eastworld y el House of the Dead un poco como Varugon no sé qué hacer la verdad probablemente este juego en dos días se liquide así que en principio esos cuatro Sifu, Prini, Cotton y Eastworld pues mi turno por mi parte pillaré el Eastworld y también voy a pillar muy poca cosa y seguramente que pille este ¿cómo se llama? el Deliver Us de Moon que todavía no lo había pillado y oye pues un juego para Playstation 5 un momento de catálogo de Playstation 5 y si vas a tener una parte pues oye mejor que mejor ¿no? yo soy de los que me gusta tener las dos las dos entregas en la misma plataforma no me gusta nada esto de tener el uno en la Playstation 4 y el dos en la Playstation 5 pero bueno no colecciona y hace como quiera a mí me gusta así y bueno chicos hasta aquí les he dicho el tema de lanzamientos de lanzamientos vamos con la tractulia y la tractulia vamos a empezar a hablar de lo que estamos jugando actualmente y voy a empezar por Barbon ¿qué estás jugando actualmente? bueno vamos a ver en Playstation 2 estoy jugando al Wizard Day o sea un juego que tenía pendiente desde hace muchísimos muchísimos años es un un Dungeon Crawler de estos con mecánicas clásicas o sea tú estás en un pueblo ese pueblo parece ser que ha habido una especie de explosión nuclear que nadie sabe de dónde ha salido y se destruye todo entonces lo único que queda es una especie de laberinto en el centro del pueblo que tiene los suficientes recursos como para reconstruir todo entonces vienen los aventureros y tu misión es encontrar los recursos del laberinto es un Dungeon Crawler de estos que te mueves por casillas en primera persona los combates eso sí son por turnos está muy muy chulo me está gustando mucho lo que pasa es que es un juego hiper mega largo no sé si son 80 o 90 horas de juego así que voy a tener ahí tiempo tiempo para para meterle caña además es una saga de estas que tiene 50 millones de entregas y si no me equivoco si no salió en España ¿no? ese juego no hubiese salido en España o si no es pues creo que sí creo que sí que salió aquí en España es uno de los es de los raretes porque del estilo hay dos está el Wizardry y luego está el otro que el Kingsfield puede ser que es el de From Software sí creo que es ese creo que es el Kingsfield 4 que es el que salió aquí también que es súper raro de ver y creo que este sí que salió el que yo el que yo tengo creo que es paluca porque me fue completamente imposible encontrarlo para España pero creo que sí recuerdo que sí que salió aquí en España no lo sé ahora no te lo puedo no te lo puedo confirmar bueno igual simplemente si estaba pensando en un juego y si es el que pienso yo no salió en España en serio ¿alguno más? me imagino que sí si en Playstation 4 he empezado el Dark Pictures Little Hope que lo he pillado un poco reticente porque el Man of Mindland tampoco es que me gustó demasiado lo vi interesante para jugar pero tampoco es que me vuelase la cabeza sobre todo viniendo del Until Dawn y este parece ser que empiece un poquito mejor pero vamos vamos a ver cómo se desarrolla la cosa le he metido muy poquillo dos horitas o sea voy por el principio prácticamente ¿y Playstation 5? Playstation 5 no tengo pero si me quieres dar una yo ahí juego lo que quieras tú decís que estás jugando actualmente yo he empezado esta semana el Yoshi el de Switch el Crafted World y bien bueno en la línea de los últimos juegos de Yoshi y demás más sencillo que el Wally World un pelín bastante más sencillo tiene menos retos supongo que estará más enfocado a los pequeños de la casa pero muy bonito una pasada lo que hace Nintendo con este tipo de juegos cuando intenta hacer como maquetas en vida real estilo pues el Epic Yarn el Wally World ahora el Crafted World que es a diferencia del Wally World que era basado en bolas de estas de lana está pues un poco ambientado en temática cartón y la verdad es que es una delicia mirar el escenario y ver lo que han montado pero sí que es verdad que en cuanto a jugabilidad indudablemente es un paso atrás en cuanto a reto para el jugador un pelín más habituado es un verdadero paseo por ahora los mundos que he jugado probablemente de cara al final se complica un poquito sí que es verdad que no Barro dice que no pues una decepción entonces en ese aspecto en cuanto a la en la habilidad sí que es verdad que he visto que algunos mundos tienen una especie como de cara B en los cuales tienes que ir buscando a los Pochi de lana que es el perro este pero tampoco tienen más porque se pasan mucho más rápido digamos que las fases normales es como jugar la fase pero del revés y vas viendo por detrás como está todo enganchado con celo y tal pero efectivamente a nivel habilidad pues no tiene mucha más miga de lo que me da la sensación que estoy viendo en los primeros niveles aparte de eso pues estoy esperando a que salga Sifu no me quiero meter en ningún jardín más porque Sifu lo quiero reventar al 100% intentar ir a por el platino y tal y hace poquito sí que es verdad que terminé pues que esto sí que lo quiero comentar porque son dos juegos que me han gustado bastante por un lado Shin Megami Tensei 3 que ha sido mi primer juego de la saga y debo decir que para lo que yo esperaba no me ha disgustado pero tampoco me ha gustado quizás tanto es un juego como bien sabréis original de Playstation 2 ya tiene sus años detrás es un juego que en su día yo creo que ya era un poco obtuso dentro del propio género y que a día de hoy pese a que le han añadido algún tema de guardado rápido tiempos de carga también minimizados el juego realmente luce bastante bien pese a que las cinemáticas las estén reciclando más o menos de la versión de Playstation 2 en su conjunto es un juego relativamente disfrutable y si te gusta el género pues la verdad es que está honestamente bien y para acabar querría recomendar un juego del año 94 que no es ni más ni menos que Super Metroid uno de los pendientes míticos de Nintendo que más tenía por jugar y que la verdad me ha sorprendido soy una persona que intento habituarme o tener la mente fría cuando juega un juego muy antiguo pero que en ocasiones me cuesta supongo que por el tema de los avances que hay a día de hoy en multitud de géneros está todo hipertrillado hipermejorado y llevado a la máxima esencia a nivel jugable en cualquier género y volver atrás a veces cuesta un poquito pero con este juego ha sido una maravilla la verdad es que supongo que si un juego es una obra maestra y está en las bases a nivel jugable tan bien trabajadas como las tenía Super Metroid entonces también es verdad que el género en dos dimensiones y demás ayuda porque a nivel visual nunca envejece mal pero vuelvo a repetir es que es un juego tan bien hecho tan bien trabajado o sea es un Metroidvania valga la redundancia pero es que está muy bien hecho es que es increíble yo incluso jugué a remakes posteriores de Metroid como ha sido el Samus Return en Nintendo 3DS o el mismísimo Samus Zero Mission para Game Boy Advance y son peores juegos o sea es increíble es increíble entonces pues eso todo lo que no lo hayáis jugado y os mole la saga Metroid ahora que hace poquito que salió el Dread pues no lo miréis con asco si puedes jugarlo que lo podéis jugar en miles de maneras yo lo jugué con el Nintendo Switch Online hacedlo porque de verdad merece mucho la pena la verdad es que muy buena recomendación ahí y Chris tú por tu parte pues mira siguiendo un poquito lo que ha dicho Dani me ha pasado algo similar bueno yo me he pasado recientemente el record of Lodos War entonces bueno al final es un juego que bebe mucho en un Castlevania Symphony of the Night o sea es bastante clavado vale y bueno no me ha llevado de excepción pero bueno al final es un juego que bueno tiene unos gráficos muy bonitos pero bueno la esencia es lo mismo o sea muchos movimientos por así decirlo o transiciones del personaje pues es un Castlevania Symphony of the Night el tema de las armas y demás ese componente RPG que puede tener el Symphony of the Night es muy calcado entonces bueno al igual que me ha pasado con lo que ha dicho Dani me hace pensar que joder si un Castlevania Symphony of the Night en este caso que es de lo que se basa este juego para mí es bastante mejor juego y se hizo hace un montón de años atrás es una obra maestra o sea es de valorar mucho lo que se hizo hace 20 años atrás que hoy en día se lleve a otras consolas y que se haga de una manera parecida o incluso un poquito peor da mucho que pensar de lo bueno que ha sido ese juego entonces bueno lo recomiendo porque tiene una historia bastante decente para ser un juego de este tipo no sé si tiene que ver algo con el porque sí que hay un hay un anime o hay películas de esta saga no lo sé pero bueno los bosses están bastante bien tienen ese punto de dificultad porque ya que el juego no es muy difícil ¿vale? los bosses te proponen algo de dificultad que eso está bien luego también tiene un componente que me he recordado a Icaruga que los disparos tú tienes como dos modalidades ¿vale? la modalidad en azul y la modalidad en rojo pues si los disparos son en azul por así decirlo y tú estás en ese modo azul no te afectan en rojo lo mismo entonces bueno Icaruga tenía algo parecido entonces bueno esa idea está bastante bien llevada porque es una novedad pero bueno es un juego normalito es bonito como Metroidvania de los tantos que hay ¿vale? pero bueno a mí me ha hecho pensar que joder si a día de hoy el Symphony of the Night ostras no despegaría ante un título de estas características de 2022 joe eso es mucho de valorar y creo que que es una obra maestra de absoluto por eso al igual que la pasada de mí por ejemplo con el Metroid vale luego bueno siempre me gusta toquitar cosas un poco retro de vez en cuando he estado jugando que aún no me lo he pasado ¿vale? como yo me lo quiero pasar un shoot em up que salió en PC Engine en Mega CD se llama Lords of Thunder es de esclore horizontal ¿vale? y bueno hay una cosa muy chula también que que pasa en algunos videojuegos también que es que te deja seleccionar las fases ¿vale? no sé si son pues son 5, 6, 7 fases las que tiene ¿vale? y te deja seleccionar la fase que quieres jugar anteriormente ¿vale? eso a mí también me gusta bastante la fase son diferentes cada fase son diferentes mundos ¿vale? y bueno la brutalidad aparte bueno aparte de ser un buen shoot em up que de 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 horizontal que responde muy bien para la época porque al final es un juego de pues no sé de qué año se da pero si salió en PC Engine y en Mega CD pues imaginaros la música de este juego o sea es que es brutal os la recomiendo 120% es una música rockera heavy ¿vale? y luego también tiene una peculiaridad que entre fase y fase ¿vale? tú puedes rearmarte a nivel de escudo de vida ¿vale? o sea bueno tiene cosas que se diferencian de un shoot em up clásico ¿vale? muy bonito muy chulo y ya solo para escuchar la música os lo recomiendo ¿vale? ¿dónde? Cristian ¿dónde lo estás jugando este juego? claro lo estoy jugando emulado lo estoy jugando emulado en el PC porque bueno pero por cierto tiene una versión de Switch digital Dani ¿ah sí? sí sí Lords of Thunder ¿vale? si lo quieres buscar ya solo para escuchar la música sí, sí, sí por curiosidad me gusta mucho el rock y el heavy y demás me mola mucho pues es que claro un shoot em up que es bastante pues bastante emocionante le va muy bien esa música la verdad me gusta me gusta mucho me gusta mucho y estoy retomando el Jackman que lo dejé aparcado por el por el Den Ring y con el Jackman me está pasando algo que estoy cometiendo un error que creo que ya te lo comenté a ti Corru que es que jugué anteriormente al otro al al Yakuza Like a Dragon ¿vale? entonces como son bueno sagas muy parecidas por así decirlo con temática muy parecida ¿vale? creo que el Yakuza Like a Dragon es mucho mejor videojuego o más videojuego ¿vale? y el Jackman sin querer lo estoy comparando ¿vale? sí que es verdad que por ejemplo los combates del Yakuza Like a Dragon son por turnos ¿vale? en el Jackman 2 son combates bueno pues en un juego de luchas ¿vale? pero creo que la inmensidad del juego del Yakuza Like a Dragon incluso la historia y demás bueno es más rica más amplia ¿vale? pero bueno no voy a desistir porque todo el mundo me ha dicho que es muy buen juego ¿vale? pero al que no haya jugado ningún juego de estos les recomiendo que no juegue antes al Yakuza Like a Dragon antes que el Jackman ¿vale? porque seguramente como hacemos todo el mundo los compararemos ¿vale? y me costará o yo creo que os costará ¿vale? entonces bueno ya os diré que tal acaba y además te aconsejan no es mal juego te aconsejan que sea así ¿cómo? te aconsejan que sea así porque el Yakuza te destripa cosas del Yashmen y después y antes de jugar al Lost Yashmen tienes que jugar al Yakuza al Yakuza a Like a Dragon no puedes jugar al Lost Yashmen directamente tienes que jugar al Yakuza a Like a Dragon porque si no cuando inices al Lost Yashmen sabrás cosas que han pasado en el Yakuza en la Like a Dragon es así el orden Yakuza Yakuza a Like a Dragon y los Yashmen pues es importante estos tres juegos que tengo unas ganas que me muero de jugarlos pero el toque este que tengo de que soy incapaz de jugar a capítulos que ya sé que no están directamente tampoco muy seguidos a nivel personajes y tal pero indudablemente son como bueno de hecho en Japón diría que en Like a Dragon es el Yakuza 7 creo que ahí salió con ¿verdad? pues claro he jugado solo al primer Yakuza al Kiwami imagínate todo lo que tengo ahí por si con el Metroid estoy yendo en orden estoy jugando en orden o sea imagínate el día que me pueda poner con eso me fastidia mucho porque no sé cuándo podré es que son juegos encima son sandbox básicamente y son juegos muy muy largos muy largos muy largos me pasa lo mismo quería empezar el Yakuza el Like a Dragon y me empecé hace unos meses el 1 me terminé el Kiwami el 1 o sea que somos igual de enfermos nos vamos a pasar toda la saga de Yakuza para jugar a los a los Yashmen tengo ganas me apetece mucho pero indudablemente quisiera jugar ya a los actuales pero bueno el problema es que cuando terminéis de jugar cuando os pongáis al día seguro que ya después de ese que ya se van a poner Yakuza 20 21 ya me estáis ahí por Yakuza 10 va a ser complicado ponerse al día con las sagas que son muchos Yakuza son muchísimos no son juegos cortos además no a mí el Yashmen me llevo 70 horas lo que pasa es que quise también hacer muchas cosas de 100% o sea si te pones a hacer los minijuegos y todo es que es que esta saga lo hace muy bien eso te apetece mucho conocer investigar yo no soy de perderme pero es que con el Kiwami a mí me pasaba o sea me iba a investigar todo y hacía minijuegos los cochecitos aquellos de Skalestrick y las cartas de los insectos o sea una visada si son muy visados y mucho contenido y a mí también me invitan mogollón a hacer muchas cosas es experto haciendo cositas así de minijuegos yo creo que lo heredan de los Shenmue pero es que es una es una maravilla lo hacen muy bien para que os hagáis una idea en el Yashmen hay un campeonato de conducción de drones un campeonato como si fuera el Mario Kart la copa no sé qué copa no sé cuánto y bueno en el Yakuza Leica Dragón o sea cualquier bizarra de que se os ocurra japonesa rara ahí lo vais a tener son juegos muy buenos ambos sin duda y yo también quiero pasar la saga entera creo que son juegos que merecen pero tienes un porrón de horas un porrón de juegos y un porrón de horas bueno por mi parte como sabéis estoy jugando al Zelda Skate Wars War estoy ya me imagino que la rata final estoy buscando los cantares ya tengo un cantar me hacen falta en otros dos para conseguir algo para ir por el jefe final y bueno tengo sensaciones encontradas y lo vuelvo a seguir lo vuelvo a decir y lo vuelvo a comentar es un juego que me están gustando cosas y otras cosas no me gustan nada ¿no? la parte por ejemplo de la arena del mar de arena y ciertas mazmorras me encantó me pareció muy original pero ¿qué pasa? que no me gusta por ejemplo que repitan siempre el mismo jefe muchos jefes repites muchas veces el enfrentamiento contra ellos a mí eso no me gusta mucho nunca me gustó ni un hack and slash ni mucho menos en esta clase de juego la poca variedad de bestiaria ¿no? de enemigos tiene muy poca variedad siempre son los mismos y puede ser lo que en general lo he desaprovechado que está el juego ¿no? porque solo hay tres zonas en el mundo inferior que tratan de repetir las mismas zonas aunque las van ampliando ¿sí? y después la parte de arriba del cielo es lo más desaprovechado que viste en mi vida eso es es muy triste o sea porque yo que se puede hacer una campilla algo interesante y no hay nada no hay nada no hay nada y bueno pues ciertas cosas que me gustan otras cosas que no me gustan y después el control bueno en la versión portátil se puede ir jugando por ejemplo los enfrentamientos contra el rajín este me las veo me las veo me las deseo porque hay que darle hay que hacer movimientos pues distintos con la espada o sea él te pone la mano para pararte el ataque entonces tú tienes que atacarlo por otro lado con la espada ¿no? y eso lo hace todo con el joystick en este caso en la versión portátil y cuesta un poco hacerlo y cuesta un poco hacerlo o por lo menos a mí a mí y la verdad es que esos enfrentamientos me dan un poco rabia cuando lo veo digo me cago en la leche otra vez voy a estar media hora aquí dándole espalazos y bueno y hay otro enemigo que también se repite bastante y bueno eso no me gusta mucho que se repite pero en general hay cosas que me gustan y cosas que no sí yo para mí es el peor Zelda 3D de los que se han hecho sin ser un mal juego porque no lo es pero es el que más claros y oscuros yo le vi también y yo tengo una teoría con este juego yo creo que Nintendo tenía en mente más cosas para él pero que el hardware de Wii no dio para más y se ve claramente en el tema de lo que tú comentabas de cuando vas con el pelícaro por el cielo es que es absurdo o sea no tiene ningún tipo de sentido que te dejen manejar al pájaro para ir de un lado a otro si de camino no te encuentras nada es que sin ir más dejo Wind Waker era un juego súper vasto en distancias con el barco pero ibas a encontrar bastantes cosas sin ser una cosa como el Ocarina o el Mayor Asmas que en cada 5 metros encontrabas alguna cosa pero había mucho que descubrir sin embargo en Sky Wars no tiene ningún sentido si lo que comentas yo esperaba que igual que Wind Waker pues oye que me encontrara islas que me hagan bajar para encontrar personajes o me encontrara ciudades o me encontrara pero no hay nada no hay nada es una pena es una pena y bueno por mi parte esto sería lo que estoy jugando no soy como Barber solo juego uno un juego por juego o sea juego uno acabo uno y empiezo otro no simultaneo y antes lo tiene ahora no pero bueno vamos a dejarlo aquí que quiero comentar más cositas quiero comentar el tema no sé por dónde empezar por el D3 o por lo otro bueno vamos a empezar por lo otro que yo creo que a lo mejor le entres a más a la audiencia que es bastante coleccionista como os estéis fijando y como sois como habréis visto en los tops y los habéis visto los juegos cada vez se encarecen más rápido de lo que no estamos acostumbrados o sea en la generación de Play 2 Tson 2 un juego pues yo también es cierto que nadie esperaba que se revaluzara pues han tardado en alcanzar 3 cifras esos juegos han tardado años pero un juego de por ejemplo de Playstation 4 o Switch a cabo de 6 meses ya va de 3 cifras o un año ya va de 3 cifras eso nunca se había visto y por qué pensáis que los juegos se revaluzan hoy más rápido que en el pasado pues no sé es una gran pregunta porque como si fuera poco lo estamos sufriendo así que no sé creo como ha dicho antes no sé quién ha sido alguno de vosotros bueno sé que es verdad que es el tema de jugar y también coleccionar cada vez es más mainstream por así decirlo que a veces lo hace más todo el mundo entonces creo que somos cada vez más en el barco luego no sé si las tiradas no sé no sé qué opináis no sé si es que hacen tiradas muy cortas dependiendo con antes no lo sé no lo sé yo no lo tengo muy claro yo creo que hay dos factores que son principalmente los que ha lo que ha puesto sobre la mesa Cristian uno es que la demanda en el mundo de los videojuegos ha crecido muchísimo tanto para jugar como para coleccionar y él las tiradas el número de tiradas el número de unidades de tiradas perdón no ha crecido acorde es más yo creo que no ha crecido ni al 50% porque se empezó también mucho más a consumir el digital entonces desde el punto de vista de las distribuidoras o incluso de Sony y tal si antes acaban una tirada de 2.000 unidades estoy poniendo números por poner para 10.000 consolas que tenían y ahora pues en vez de 10.000 tienen 50.000 pues tendrían que haber aumentado en ratio las unidades pero es que no lo han hecho porque piensan que parte de un porcentaje grande de esas consolas se consumen en digital o sea que es que yo creo que el problema es que el ratio de consolas o jugadores con respecto a las unidades de cada una de las tiradas está completamente descompensado gustan los motivos que queráis pero yo creo que el problema es ese por el que ha crecido muchísimo el número de jugadores coleccionistas porque ahora las unidades están distribuyendo mitad y mitad digital física si antes solo se distribuían físicamente hay muchísima demanda ¿qué porcentaje creéis que será? porque como bien sabéis hay gente que compra para especular ¿cuánto creéis que sea el porcentaje de eso? o sea es decir ¿cuánto del porcentaje de las ventas será gente que las compra para vender en tres años? no creo que sea mucho ¿no? pero algo afectará también digo yo sobre todo a las coleccionistas obviamente pero no creo que sea mucho el porcentaje ¿no? yo creo que a nivel nacional poco a nivel mundial más es decir el 80% de gente que compra en páginas limitadas yo creo que es para especular en el futuro pasaba con Limited Run Games que cuando sacaba una tirada de pre-order bueno pre-order no una tirada limitada de 2.000 unidades se agotaba en el segundo en el momento en que empezaron a poner pre-orders la gente seguía comprando pero el mercado especulativo bajó porque había muchísimas más unidades a la venta yo creo que en España igual puede pasar más con unidades más limitadas como las de Nintendo que os pegáis por ellas mogollón de gente también porque Nintendo tiene una fanbase mucho más sólida que Playstation por ejemplo creo yo desde siempre no solo ahora o que Xbox y también es un colectivo mucho más vulnerable a lo que es la especulación porque si tú quieres mucho algo porque un Zelda que has jugado desde Ocarina of Time cuando eras pequeño y te sacan un nuevo Zelda al tener ese sentimiento de nostalgia ese sentimiento de cariño por una saga pues vas a querer tirarte a por la edición limitada a mí pues yo que sé yo lo comparo con Sony con mi parecer a mí me sacan un Uncharted y yo no lo compro de salida pues ya bajará o sea tengo millones de juegos no tengo ese sentimiento de nostalgia puro que hay en la fanbase de Nintendo entonces yo creo que por eso por ese lado sí que aquí en España hay bastante Pues yo creo que es cierto que las ciudades están incluso me atrevería a decir más cortas por el tema del digital que las ciudades no ha aumentado con lo que ha aumentado el número de jugadores y ahora lo mismo son las ciudades son más cortas que nunca nunca y es cierto que ahora también se está más pendiente de ello que en el pasado en el pasado pues a lo mejor pues en CD estabas jugando pasabas más tiempo jugando que atendiendo que se descatalogara un juego porque no había ese psicologismo que hay hoy en día porque no había ese pensamiento de que uy cuidado que si no lo pillo hoy si este juego desaparece el día mañana voy a tener que parar el doble o un 30% más o un 30% más si desaparecía bueno pues ya lo pillaré la semana siguiente o el mes que viene o el 6 meses después incluso más barato porque los juegos se depreciaban siempre siempre y gente que lo vendía para comprarse material nuevo pues lo vendía a precio de saldo todos lo hemos hecho vendiendo juegos de ring card de 64 para comprar nueva generación porque lo que íbamos es jugar a las novedades lo que nos importaba era jugar a lo más nuevo no nos daba igual a lo antiguo lo que ya teníamos pero esto ha cambiado ha cambiado muchísimo y ahora pues se da mucha importancia a una colección a los juegos raros y tal y por ello cuando un juego empieza a escasear empieza a haber pánico empieza a haber pánico porque ya sabes que seguramente va a subir el precio por todos los juegos hoy en día prácticamente todos van a ser revalizan prácticamente todos los que se escasean se revalizan no es como antes que lo voy a pagar más barato no lo vas a pagar más caro mientras siga la moda actual de querer coleccionar prácticamente lo que haya esa tendencia seguirá al alza la duda es ¿esto se va a acabar algún día? pues no lo sé porque aquí ya hay que separar la moda retro que probablemente siempre la ha habido obviamente no como ahora a la moda de coleccionar videojuegos que es lo que hay o sea ahora el que colecciona retro muy poca gente se encasilla solo en los retro que también lo hay pero es que el que colecciona videojuegos retro es porque le gusta jugar y si le gusta jugar también le gusta jugar a las novedades por lo tanto tampoco te puedes descolgar mucho de la actualidad porque efectivamente te puede salir el juego de Nintendo de turno o el juego limitado de turno o el juego con distribución muy chunga de turno que te puede dar un disgusto dentro de dos años entonces probablemente ahora estemos en el en el en el mayor auge de todo de todo este fenómeno pero tampoco invita a pensar que esto vaya a cambiar a corto plazo no lo sé honestamente estamos ante un panorama muy raro molaría o no que algún analista de verdad de otro campo que lleve muchísimos más años y muchísimas más décadas detrás de 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 otros sectores en los que se puedan medir mejor esto y nos dijera cómo ve el panorama videojuegos porque honestamente yo no yo no o sea si comparo cosas parecidas creo que no hay nada igual al subidón que han tenido los videojuegos la última década yo no recuerdo nada nada similar sin ser repito tampoco un hobby extremadamente caro efectivamente si lo comparamos con otras cosas pero quien juega esto es gente de nuestras edades o incluso más más pequeña y no tiene un poder adquisitivo probablemente tan 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 alto como gente que se dedique a otros a otros hobbies o que tenga más edad detrás entonces es es difícil es una cosa difícil de medir ahora para algún te doy paso que antes quieres comentar algo pero déjame comentar una cosa a Dani antes de que se me olvide que yo no diría una década esto no ha aumentado una década en los precios yo digo que le ha sido menos en una cosa de 5 años yo he ido a Wallabop recientemente y he visto las mis compras del año 2015 2016 y por ejemplo un frame blank que compraste tú de Game Boy Advance recientemente me comentaste el manual tal el blanco y negro tal el saque de cestones de Game Boy Advance yo pagué en su día 30 o 40 euros pero no hace 10 años sino hace 5 años y ahora te he pagado 150 euros o 140 o lo que sea es una barbaridad lo que se han realizado los videojuegos y tú para algún que quieres comentar nada dos apuntes a lo que habéis dicho que están relacionados antes cuando Corru ha comentado lo del plan el reciclaje de los juegos que lo hacíamos mucho antes que para comprarte una consola superior vendías la anterior con todos tus juegos o si te habías pasado ya un juego lo llevabas a vender para conseguirte el otro era porque no teníamos poder adquisitivo y es que la base de jugadores muy grande que hay viene de ese momento entonces nosotros ya tenemos un suficiente poder adquisitivo como para no hacer eso y yo creo que ahora los críos que estarían en nuestra posición de hacer eso la mayoría compra digital a lo que nos lleva es que la oferta de segunda mano de consolas actuales de Playstation 4 y Switch yo la veo muchísimo menor que la oferta que ha habido de Playstation 2 y Playstation 3 o sea yo ahora voy a un game y a no ser que sea algo muy puntual que lo hayan pasado de nuevo a segunda mano o que haya venido algo muy especial veo títulos muy genéricos los mismos títulos que ahora veo a las estanterías de Playstation 2 en CX por ejemplo y los veo allí ¿sabes? o sea estamos en la misma situación en segunda mano de una consola de la generación de Playstation 2 y además contad que Playstation 5 es retrocompatible o sea que tampoco vamos a tener un boom de juegos de Playstation 4 porque la gente que se compre Playstation 5 va a poder jugar o sea que es un ciclo que es la pesca ya que se muerde la cola hay más jugadores además los ámbitos y las condiciones en las que miramos este hobby han cambiado y ya no hay la regeneración esta que teníamos antes por lo tanto es que el stock si no te lo compras de salida es mucho más difícil encontrar todo un juego que tú querías de segunda mano que cuando te lo encontrabas dos generaciones atrás porque es que hay menos stock de segunda mano y eso también influye bastante hay que subir los precios si, si, si totalmente y el hecho de que también el miedo como sabes que van a subir los precios pues tú también estás en esa espiral ¿no? o sea me refiero ya te tratas de anticipar tratas de comprar juegos que piensas que van a ser caros o que se van a atrapalizar y lo que hace que disminuya todavía más el stock de esos juegos y que hacen que se revolucen más eso es es como es como yo al igual que decía si perdona si nada rápido yo al igual que decía Dani y Baru o sea mezclando un poco lo que han dicho ellos yo creo si tendría que hacer una apuesta creo que los chavales de hoy en día compran mucho digital o sea les da igual de hecho no tienen como ese apego por el formato físico y creo que estamos como en la cúspide del coleccionismo en este momento y como decía Neis yo creo que en unos 10-20 años no será así creo creo porque como decía Baru los de los 80-70 y muchos 90 vale ahora somos más mayores tenemos más poder adquisitivo y podemos entrar en esta espiral pero yo creo que los que tienen a día de hoy 10 años en otros 10 años no van a tener ese amor por lo físico creo y espero que eso quiere decir que también en 10 años baje creo yo es mi apuesta yo considero un segundo yo considero en parte contigo Cris lo que dices que no creo que las generaciones futuras estén en un apego por el físico que tenemos nosotros nuestra generación pero que pasa que dentro de 20 años a lo mejor no hay formato físico y si no hay formato físico pues estamos en las mismas estamos en las mismas cuando no haya físico la verdad que no sé porque ya es que últimamente casi la gente le da igual casi que el cartucho funcione por así decirlo o las cosas precintadas muchas ya ni funcionarán en 10 años cuando no haya físico esto puede ser la guerra pero probablemente sea la guerra de los millonarios porque si ahora ya es caro dentro de 10 años sea imagínate lo que un juego de Super Nintendo 64 precintado puede valer hoy en 10 años puede valer muchísimo más así que hay que cerrar todo lo que se pueda lo antes posible ya no solo por colección sino también por disfrute a mi me gusta jugar las cosas en sus formatos originales sé que hay muchos modos de jugar a juegos antiguos pero yo nunca he sido mucho de emuladores tengo muy poca idea de informática ya lo he comentado antes y ya te digo a mi los juegos que estoy consiguiendo estos últimos meses es un pelín más retro de verdad es una o sea no puedo describir lo que siento al jugarlos en su sistema original es una verdadera pasada y eso se va a perder entonces repito todos los que os guste esto como hobby pero también como disfrute de poderlo jugar todo lo que no hayáis podido comprar nunca creo que estamos ante los últimos trenes de gente con un poder adquisitivo no bajo pero no lo que ha dicho cristian no una guerra de millonetis y eso ahora o nunca entonces o esto cambia muy 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 drásticamente de un día para otro que no nos lo veamos venir y ya se empiezan a vender colecciones y que lo dudo o efectivamente es ahora o nunca bien pues si os parece hay que comentar algo más que alguien quiere hablar si os parece lo vamos a dejar aquí ya había prometido hablar del E3 pero al final surgió un imprevisto no puedo hablar más en este punto de control queda pendiente para el próximo así que embargo no tires esa hoja que tienes ahí tus apuntes tus cosas anécdotas del E3 que lo hablamos el próximo mes que además es el mes del E3 que es el mes de junio aunque es cierto que como se llama el E3 empezó en mayo originalmente pero después se pasó a junio y nada como hemos hablado de por qué se realizan los juegos pues Barón creo que ha dado las claves todas ¿por qué? porque ha aumentado la demanda y ha disminuido la oferta o la oferta no aumentó tanto como la demanda eso son las claves ¿no? la verdad la clave y eso lo explica todo y bueno chicos muchas gracias por haberme acompañado en un programa más espero que os haya gustado muchas gracias a Barón a Dani a Chris y nos vemos próximamente pronto en un próximo vídeo ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!